En cuna humilde nació, en casa donde se creó Y en el rancho de la noria, sus primeros pasos dio Sus pies a veces descalzos, aquella tierra volvió Desde sus primeros pasos, soñaba con progresar Y a los Estados Unidos, se fue a muy temprana edad Y con trabajo y esmero, dio su sueño realizar Las carreras de caballos, de su mayor afición De los palenques de gallos, le gustan de corazón Al partido que le apuestan, le apuesta sin compasión Orgullo de sus hermanos, y de sus padres queridos Humberto, nombre de fila, y galvané su apellido Y por su madre querida, Ortiz es su apelativo Meses de agosto y diciembre, se hicieron tradicional Con sus compadres queridos, Humberto viene a gustar A disfrutar de la vida, a su pueblito natal Quiero escuchar mis corridos, les dice Humberto Galván Toquenme internacionales, y herencia para empezar Una polca y un corrido, se les peló Baltazar Dale y el saludo ahí para Humberto Galván Que radica por allá en Atlanta y Lloria Para Don Anselmo, Anselmo Galván Y Pinedo Galván, compadre Arriba las norias de Jesús El corrido lo dedico a un amigo de verdad Radica en Atlanta y Lloria, y mi canto ha de llegar Mi respeto y un saludo, pa' Don Humberto Galván